i Hola 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 muy buenas señoras que te lo encontré y lo encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien pero la broma empieza ya a no tener ninguna gracia porque tenemos el vértigo de que que parece que va a ser verdad yo he aprovechado cada uno de los momentos para pasármelo muy bien a costa de sony a costa de la playstation haciendo gamberrada haciendo mis comentarios jocosos acerca del todo lo que son las políticas que me parecen muy malas la de sony a día de hoy sobre todo en el trato que tienen con lo que son sus usuarios que es la de la opacidad absoluta no les cuentan absolutamente nada apenas y eventos cero información y luego también una calidad de servicio bastante mala en ese sentido he criticado mucho sony me río mucho de sony y también pues bueno ya sabéis que me río mucho de esos seguidores los piperos joronier y tal y todo lo que tiene que ver con la propaganda manporrera del amo yo estoy en ese plano pero bueno yo bueno me tomaba todo muy a broma no con todo lo que estaba pasando con lo del ssd sobre todo con lo del ssd pero bueno también toda esa falta de información todo lo que ha pasado últimamente en la que veía yo en mala forma a sony pero no tan sumamente mal como ya de manera ya oficial nos están dando destellos en la última semana lo del otro día con ubisoft fue como una especie de tortazo de realidad ficha oficial de playstation 5 ya están poniendo la ficha oficial de playstation 5 en amazon se suponía que durante el día de ayer ahí todo el mundo van a dar hoy el precio de la playstation 5 darán el precio que van a dar el precio como van a dar el precio a esta altura los de playstation 5 si nos estamos dando cuenta yo me estoy dando cuenta de que la única estrategia que tiene sony que de verdad se ve perdedora total en cuanto a calidad en lo que el enfrentamiento con todo lo que tiene que ver con microsoft y con xbox y lo estamos comprobando a cada hora que pasa o sea la estrategia pasa por esconderse la estrategia de sony con la playstation 5 es la de esconderse esconder los datos que la gente no sepa perfectamente ni los teraflos que tienen y realmente ni cómo es la cpu ni la gpu utiliza realmente rdna 2 no 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 vamos a dar prácticamente ninguna información solamente que hay una cosa llamada ssd que el aficionado de sony en videoconsolas se nota que no está muy familiarizado porque por ahí están intentando engatusarlo el ssd es mágico y va a hacer que tu play 5 sea la cosa más potente más rápida y maravillosa de toda la historia bueno todo eso es un mensaje con perdón pero un mensaje de que sony toma a quienes van ese mensaje como imbéciles como absoluto tonto profundo idiotas a más no poder o sea así es como ve sony a su usuario porque si no daría un mensaje más inteligente mejores excusas lo que sea hacer otra especie de campaña de publicidad pero no todo se está basando el pináculo donde se sostiene todo el ssd vale dices tú bueno vale tratan a sus usuarios como auténticos imbéciles de acuerdo lo están intentando engañar por ahí mentir 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 escondiendo absolutamente cualquier otro dato sobre la playstation 5 están haciendo las cosas muy 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 tarde para ver si alguien no sé si al final va a llegar el momento es como cuando nos ponían las inyecciones de pequeñitos en la escuela que nos poníamos los últimos de la fila porque le teníamos mucho miedo y no queríamos que no hiciesen el daño de cuando nos daban con la aguja si va a llegar el momento da igual que te ponga el último da igual que te pongan va a llegar el momento sony hacerme caso da igual que os tratéis de esconder al final todo se va a saber con la playstation 4 habéis escondido muy bien que la playstation 4 estaba jodida por todos los lados está muy mal hecha los materiales baratísimos y para poder presumir de 1080 frente a los 900 pd equipo one para poder presumir de eso os cargasteis toda la fiabilidad de la videoconsola lo que es el calor con lo que es el ruido el ruido del ventilador es la clara muestra de lo del calor la videoconsola se está sobrecalentando el ventilador no puede más y tal lo intentaron esconder hasta el final siete años más tarde en el 2020 ya por fin la propaganda manporrera alias prensa de videojuegos por fin empiezan a hablar sobre este tema de la playstation 4 reconociendo estos errores estos fallos de verdad sony durante siete años va a estar engañando y mintiendo con el ssd si nos fijamos en la ficha si nos fijamos en la ficha y perdón por toda esta introducción tan larga consola playstation 5 entonces ha subido a ya diferentes páginas de amazon esto ya es serio esto ya no te esto ya te está dirigiendo directamente a los consumidores de verdad esto ya es más serio esto ya en la vida real como por decirlo de alguna manera no disponible por el momento no se sabe el precio vale la consola playstation 5 primer punto revela nuevas posibilidades de juegos que nunca imaginaste bueno la típica frase hecha introductoria ok vale el segundo punto es donde te entra el vértigo donde dice y aquí es donde voy yo con la conclusión no tienen nada lo vuelvo a repetir no tienen nada lo dije en el otro vídeo la playstation 5 es totalmente innecesaria nadie la echaría de menos bueno pues que sony saque sus videojuegos en la equivo sería aquí vuelvo a repetir esto que hace mucho daño si sony sacarse sus propios videojuegos en las series x se verían mil veces mejor sacaría mucho más jugo y mucho mayor potencial que si lo sacasen en una playstation 5 eso ya es la clara muestra la clara muestra de que es totalmente innecesaria la playstation 5 es un producto errado pero aquí no somos accionistas como digo las ventas van a estar bien las ventas de playstation 5 por inercia por inercia ya sea porque el ser humano es un animal de costumbre y estar acostumbrado a comprarse una play y aunque sea mil veces peor que la serie aquí habrá gente que se la compre o simplemente gente ignorante que le falte totalmente la información y que les dé pereza llegar a esa información para los videojuegos y si compre una playstation 5 para todas luces en todos los apartados es infinitamente peor que la equivo sería aquí no digo que sea una mala vídeo consola que vaya a ser una mala vídeo consola no lo sé pero lo que sí sé que va a ser infinitamente peor que la serie aquí como segundo punto te ponen experimenta una velocidad sorprendente de carga con una inmersión más intensa gracias a la ssd de ultra alta velocidad compatible con respuesta áptica gatillo adaptativo que me estáis contando y audio 3d y la generación totalmente nueva de increíbles juegos de playstation eso lo han puesto por encima del tercer punto que es disfruta de la potencia de una cpu una gpu y una ssd la potencia de una ssd qué personalizadas con ese integrada personalizada eso como me lo como eso como me lo como de verdad no me va a decir ni como en la gpu no me va a decir como en la cpu pero me dice que están personalizadas para que para mí para saselito está personalizado para para pepito el de los palotes para paputo para manzaneque para folleta con la pérdida personalizado como se come eso integradas que redefinirán lo que una consola playstation puede hacer este también ese punto 3 suena mal es lo que una consola playstation puede hacer no tienen que meterlo de playstation no dicen que van a redefinir lo que el mundo de las consolas puede hacer no no dicen eso que se puede redefinir lo que una playstation puede hacer es como muy pequeñito verdad ya el ámbito en el que se mueve esto maravilla este con asombrosos gráficos y descubre las nuevas funciones de playstation 5 bla 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 lo importante de esta ficha y lo que da vértigo y lo que dice no tienen absolutamente nada en una videoconsola plana no va a ofrecer nada nuevo no va a ofrecer nada mejor se va a quedar muy por detrás de la serie x veremos luego en la práctica hasta dónde llega de lo que son los tres pilares fundamentales de la próxima generación al menos en cuanto a gráficos luego hay otras muchas de infraestructura del online de cómo vayan los servidores de cómo son los servicios como el game pass y tal y cual todas esas cosas o playstation now pero los tres pilares fundamentales de la videoconsola a la hora de la práctica que van a ser los gráficos los tres pilares 4k 60 frames por segundo ray tracing veremos los videojuegos de playstation 5 de esos tres pilares con cuántos se va a hacer cuántos va a poder elegir cuánto va a poder tener a la misma vez y lo mismo lo vamos a hacer con las equipos sería x de esos tres pilares cuántos van a cumplir en el pragmatismo pone que el ray tracing es el verdadero salto de generación gráfica muy 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 costoso muy costoso muchísimo ya le cuesta muchísimo a los peces imagina una videoconsola que no se va actualizando no va actualizando su hardware entonces veremos finalmente qué pasa con el ray tracing realmente si se puede activar con un videojuego y si se activa el ray tracing cómo va a bajar todo lo demás pero si tú obvias todo eso lo quitas de en medio y me vendes la moto me venden la playstation 5 experimenta una velocidad sorprendente de carga con una inmersión más intensa gracias al ssd una inmersión más intensa gracias al ssd de verdad de verdad que ya estamos en la ficha de amazon que ya estamos superando fases que ya estamos superando niveles hemos superado la fase del dirigirnos en un evento con marc cerny durmiendo a la oveja e intentando despistar a todo el mundo de que la playstation 5 no está años luz de la x vos sería x voy a intentar dormirlos a todos en una conferencia de 50 minutos donde nadie nadie entienda nada ni siquiera lo de la retrocompatibilidad voy a intentar despistarlo a todo a ver si se quedan todos ahí a ver si se quedan si un poquillo tarumba y a ver si no se dan cuenta pero eso es una fase pero que ya que vamos adelantándonos y señores de verdad de verdad a los señores de sony va en serio vaya a vender la playstation 5 como principal pieza el ssd es como si los dioses que estuviesen vendiendo a la humanidad te dijese mira este hombre esta mujer de ser humano pues tiene este cerebro muy buen cerebro tiene este muy buen corazón fíjate el corazón tan precioso que tiene el estómago fíjate ahí el páncreas y fíjate los pulmones fin y te llega uno y dice hey yo también te voy a vender a un ser humano te voy a vender un hombre mira qué codo tiene el codo el codo hombre el cerebro es muy importante en un ser humano el corazón los pulmones luego en menor estancia oye pues los riñones aunque tú tranquilo que sin riñones no va a poder hacer nada pero al menos si te quitan un riñón verdad el codo el codo que sirve bueno sí para tener un poco más de maniobrabilidad con el brazo es una bisagra una articulación bueno no no mi ser humano mi hombre el mejor de todos los tiempos tiene un codo tiene un codo y yo una manuela no no tranquilo hay que me ha salido del corazón manuela el rap de manuela manuela arroz con habicholas manuela arroz con habicholas jaja no me quito el gorro estamos a 42 grados en julio bien dejamos a mojino cochino hay rapeando con sus canis pobrecillo de verdad a esta altura de la película me va a presumir en el mundo de las videoconsolas del codo de verdad todavía estáis planteando lo del ssd no tenéis nada si me estáis presumiendo del ssd es como si ahora me empezáis a presumir pero tú sabes los tornillos que tiene la playstation 5 son tornillos de última generación en serio me va a estar presumiendo de los tornillos puestos exactamente igual se está intentando hacer vender que el ssd es mágico que lo puede todo y en una nebulosa en donde no quieren explicar nada de realmente lo que pueda aportar el ssd es un poco lo de americano os recibimos con alegría a unos pobres paletos se le está vendiendo la moto de que el ssd es mágico y de que va a ser la salvación de su vida qué es lo que realmente puede atorgar el ssd que lo sabe todo todo el mundo que tenga lo que es una unidad de almacenamiento de ssd en lo que es su ordenador para lo que te sirve el ssd realmente a para lo que todos vosotros habéis leído para que los tiempos de carga sean mucho más rápido tan sencillo como eso a la hora de un ordenador lo que se suele recomendar es que los programas los instales en la memoria ssd y todo lo que ocupe más espacio como película música videojuegos los meta en el otro disco duro el disco duro de toda la vida y que los programas que funcionen a la máxima velocidad intentar o funcionar al máximo de potencial para retransmitir mejor esos videojuegos esas películas lo que sea no para que vaya a la mayor velocidad posible para que se cargue a la mayor velocidad posible eso es lo que te otorga un ssd no te otorga absolutamente nada más realmente un ssd no te va a dar nada no te va a dar nada lo único que te va a aportar el ssd es que no te quita esa es la diferencia con el pasado por culpa de los discos duros antiguos te quitaban cierto potencial de tu pc te quitaban cierto potencial lo que te permite el ssd es que ya no te quiten ya no te va a quitar potencial este cuello de botella pero no te voy a dar nada no te voy a otorgar nada no van a mejorar los gráficos no van a mejorar las texturas no va a mejorar nada no va a haber un salto ni muchísimo menos de generación no va a haber espectacularidad en las imágenes que va a haber gracias al ssd no no va a haber absolutamente nada de eso por ejemplo el de ley no celda mira voy a poner el ejemplo con el de ley lleno celda que un videojuego que habéis jugado todo de ley lleno celda acordáis el de ley lleno celda de la nintendo nes o el celda a link to the past de la super nintendo bueno hay un momento dado en el que el videojuego necesita cargar como necesita cargar llegando a los márgenes de una pantalla verdad en el de ley lleno celda todos son como grandes cuadrados de que llega a la parte norte llegas hay como un pequeño parón y hace un movimiento de la cámara de scroll y se sube para arriba verdad en los movimientos del celda con el ssd si se lo hubiésemos metido en la nintendo nes no habría ese parón siempre estaría en el centro de la pantalla link siempre y siempre se movería el scroll junto al link eso es lo que te aportaría realmente el ssd de la playstation 5 no mejoraría nada gráficamente así es como se explica es que esa es la realidad así es como es como digo me da vértigo me da cosa porque digo yo yo me metí mucho con la playstation 5 porque es que la verdad es que lo que ha hecho son y con con sus usuarios a lo largo de esta generación no tienen nombre supera por muchísimo electrónica superan por muchísimo activision supera por muchísimo a cualquiera las barrabasadas que han hecho a lo largo de esta generación todos los fallos que han tenido su sistema la manera de tratar lo de que en los en los días más importantes del año siempre en los días de vacaciones donde más gente va a jugar que siempre se cayese en los servidores es que hay que ser muy inútiles pero bueno como es han hecho un millón lo que la inseguridad en la cuenta de playstation la inutilidad que tienen en la infraestructura un mogollón de cosas yo me he metido y me he reído sobre todo de sony por ello porque es que eso es una compañía que yo lo flipo con ella en ese sentido por supuesto que pueden hacer buenos videojuegos pero es que eso ya no tiene que haber en las cosas en las que yo me meto yo me meto en cómo hicieron la playstation 4 que hay que hacer mala gente para hacerla así una videoconsola de una fiabilidad de 0,0 hay que hacer mala gente para no reconocerlo hay que ser mala gente para no devolverle el dinero a la gente o para no cambiarle por una playstation 4 que funcione mejor no lo han hecho como nunca han reconocido el error ya nunca lo van a hacer bueno una generación entera de playstation 4 disfuncionales ok nunca lo van a ahora la propaganda del amo pues ya los mamporreros dicen parece que ya no hay peligro parece que ya podemos reconocer que esto no iba de la mejor manera bueno yo me meto con eso yo me he metido con la playstation 5 por eso porque veía de ellos y digo yo esto tiene mala pinta el ssd se sabe poco vale tal y que cual otro punto culminante es lo de los 10,24 teraflops era 10,24 me parece lo de los 10,24 teraflops que es cuando otra vez se disparan todas las alarmas dice pero vamos a ver pero vamos a ver cómo van a ser 10,24 teraflops o sea o habéis vuelto locos simplemente estáis overclockando lo que son los datos los datos la playstation 5 no podría mantenerse a 10,24 teraflops no sé ni 5 segundos ni 5 segundos como digo esa videoconsola va a ir todo el rato a 8,4 teraflops pero independientemente del número y tal lo grave es mentir en eso hay intentar hacer ver de que tu videoconsola es más potente de lo que en realidad es para que no quede la diferencia tan sumamente grande con respecto a la serie x y si ya me está engañando con eso si ya me están mintiendo con eso es que se disparan todas las alarmas como digo y aquí sí que a verdad que se me disparan todas las alarmas cuando en una ficha oficial de amazon tu punto fuerte como empresa es decir que el ssd es muy bueno sony la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la omnidisc la compañía que un día fue la mayor empresa tecnológica de vanguardia del mundo que me vendan la Playstation 5 en Amazon como punto fuerte maravilloso el SSD es que no tienen absolutamente nada, tienen menos que nada, lo que tendrán indudablemente tendrán muy buenos videojuegos propios, indudablemente que sea el Spiderman que sea el Horizon Zero Dawn 2 cuando anuncien el God of War 2 que seguro que va a ser muchísimo mejor que el God of War cuando anuncien, no sé, a lo mejor en agosto anuncien el Silent Hill o anuncian muchos juegos de estos que dará mucha esperanza y tal pero lo que quiero yo decir es que todos esos videojuegos que anunciarán serían mil veces mejores en la serie X, es lo que quiero decir estamos hablando del hardware, estamos hablando de la videoconsola en sí, ya independientemente de hablar de un hardware que no va a estar ni mucho menos la última y de que pretenda engañar a la gente todavía a esta altura con el SSD es que eso es la comunicación es la gara de reírte de la gente tratar a la gente como imbécil de verdad, esta broma que era una broma la va a llevar hasta el último momento hasta el último segundo presumir del SSD de verdad hasta en Amazon lo va a hacer hostia, que la cosa se pone seria de verdad o sea, de verdad lo que me estáis diciendo porque lo estoy viendo venir cuando nosotros veamos un anuncio en la tele de la Playstation 5 de verdad vais a ser tan patéticos como para hablarnos del SSD de la Playstation 5 la videoconsola más rápida del mundo por el SSD de eso vais a... de eso estáis presumiendo y de eso vais a presumir en un anuncio de televisión ¡Dios mío! que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos un enorme abrazo ya sabéis Sassilandia videojuego gratulito en teléfonos móviles lo dejo en la descripción del vídeo el creador va a estar también esta noche una media horita vamos a estar hablando con él que también ha hecho otro nuevo videojuego así que estaremos en el directo de Sassilandia directo en Twitch no os lo perdáis estaremos ahí un rato y no lo pasaremos bien por supuesto estaremos con la actualidad de las noticias con todo lo que vosotros queráis luego en la descripción del vídeo Instant Gaming videojuego en formato digital muchísimas gracias por hacer vuestras compras en formato digital desde mi enlace gracias de corazón están los mejores precios en Amazon podéis hacer cualquier compra de Amazon de la índole que sea un sofá una lámpara lo que sea aunque veáis lo que es la ficha del The Last of Us 2 pero podéis comprar desde ahí lo que sea desde mi enlace os estoy eternamente agradecido y lo que digo alguien me lo puede explicar si la Playstation 5 de verdad va a ser mejor de lo que yo me espero no hay o sea más allá de una esperanza estúpida de fanático no hay ninguna certeza no hay ninguna realidad todos los caminos llevan a una videoconsola totalmente innecesaria y que se va a quedar cortísima todo me hace pensar eso la presentación de Ubisoft lo que hizo Mark Cerny que fue vergonzoso y ahora en la ficha oficial de Amazon de Playstation 5 por encima de la GPU por encima de la CPU por encima de cualquier elemento de la videoconsola el SSD bravo que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego PASAAA PASAAA PASAAA